Música La experiencia de Sebastián de los Reyes ha presentado en el pleno de hoy dos nociones que es una referente a rechazar el proyecto de ley de la ley de base del régimen local que a nosotros no nos gusta denunciarla así, no nos gusta denunciarla en la aniquilación de los municipios puesto que este borrador que nos ha mandado el Consejo de Ministros y que el Consejo de Ministros ha aprobado viene a decir de las competencias en servicios sociales, educación, políticas de igualdad políticas de fomento de empleo y van a pasar a las comunidades autónomas y a las diputaciones Madrid como es una unidad autónoma y provincial pasará a la unidad autónoma pero todos estos traslados de competencias van vacías de contenidos y de competencias a ayuntamientos que vienen ejerciéndolo con administración más cercana y el peligro es que este proyecto lo trae una memoria económica por lo cual ya sabemos cómo están económicamente las comunidades autónomas y entendemos que estos servicios se van a dejar de prestar y como consecuencia va a ser un beneficio para los vecinos y vecinas también nos preocupa mucho el personal municipal que está en estas delegaciones puesto que la ley viene a decir que pasarán a las comunidades autónomas no sabemos ese proceso de traslado de personal en qué va a quedar nos preocupa que pueda haber despidos masivos en estas delegaciones la reforma de la ley de bases aparece en términos que para la izquierda unidad nos parecen muy peligrosos es el fomento de las empresas privadas para realizar determinados servicios y también viene a decir que todos los servicios tienen que estar bajo unos parámetros de economía, económicos por lo cual entendemos que debido a la economía a escala pues la mayoría de los servicios se van a privatizar la otra moción que hemos presentado es una moción en la cual le instamos al gobierno que el poder adquisitivo no ha perdido las pensiones y que el Tribunal Constitucional ha tenido en cuenta a la hora de tramitar una propuesta entre Izquierda Unida y otros partidos con los cuales consideramos gerente constitucional pues lo hemos llevado al pleno y han votado en contra del Partido Popular al igual que con la anterior moción luego el Partido Popular ha tenido una moción sobre la mujer tocaba porque por el 8 de marzo y digo tocaba porque una moción que no venía a reflejar los problemas y el retroceso que están pidiendo las políticas de igualdad en nuestro país, en la comunidad autónoma y en nuestro municipio la comunidad de Madrid ha reducido todas sus partidas presupuestarias alrededor de un 5% y en las partidas presupuestarias relacionadas con políticas de igualdad han reducido un 14% en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes si tenemos en cuenta desde 2011 este mandato hasta 2013 las políticas, las partidas en igualdad se han reducido un 13% por lo cual de nada no sirve hacer mociones que no sirven absolutamente para nada que es un papel mojado, que es un brindis al sol y Izquierda Unida ha realizado una serie de propuestas que son vuestras propuestas el Partido Popular no ha querido aceptar y nosotros mociones de brindis al sol y papel mojado no votamos a favor y por eso no votamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!